reciclarencaja.com.do es un sitio web para orientar sobre la importancia del reciclaje en la República Dominicana y lo repito reciclarencaja.com.do todo corrido así mismo vamos a conocer más de esta iniciativa con Gabriela Vargas Montenegro gerente de sostenibilidad de Tetra Pak bienvenida Gabriela que gusto recibirte en esto no tiene nombre muchas gracias gracias por el espacio y gracias por permitirme comunicarle a todos los que están escuchando acerca de este lanzamiento que Tetra Pak está haciendo esta página web reciclarencaja.com.do que es una herramienta para que todos los dominicanos puedan tener información acerca de cómo disponer de los materiales reciclables cómo los debo de preparar y a dónde puedo llevar mis materiales reciclables que genero entonces el lanzamiento pues está haciendo esta semana hemos preparado toda la información y recabado la información con todos nuestros aliados para poner la disposición de todos los dominicanos excelente entonces Tetra Pak lanza reciclarencaja.com.do un sitio web con información detallada y didáctica para saber cómo dónde y por qué reciclar en nuestro país el objetivo de la página es educar sobre la importancia del reciclaje motivar a la sociedad a separar los residuos después de consumir los productos para darles un nuevo uso correcto correcto así es en efecto la página tiene varias secciones uno puede ingresar reciclarencaja.com.do y efectivamente hay una guía de reciclaje que podemos descargar esta guía de reciclaje le va a decir al usuario al dominicano el consumidor cómo disponer los diferentes materiales reciclables el envase de Tetra Pak y otros materiales reciclables es una página que brinda información multimaterial es decir brindamos información acerca de todos los materiales que se pueden reciclar y que generamos en casa no sólo el envase de Tetra Pak adicional a ello hay una ruta del reciclado que está habilitada al ingresar al link donde dice dónde depositar los materiales reciclables se habilita un mapa donde uno puede ver la ubicación y el horario de los distintos puntos habilitados para depositar los envases de Tetra Pak y los demás materiales reciclables y uno puede elegir el que le quede más cerca a uno adicional a ello pues también está una sección de todas las iniciativas en las que trabajamos como punto cerre como los recibo que son las máquinas depósito reembolso que hay en el metro y que ahora también está una en agoramol también información de vamos al punto con grupo puntacana y los distintas las distintas opciones y las distintas cosas que nosotros hacemos en alianza con distintos distintas entidades en república dominicana y básicamente también hay una sección de un formulario donde nos pueden contactar donde quieren un punto de reciclaje por ejemplo si quieren información si quieren alguna charla si se quieren unir como recolectores si se quieren unir como voluntarios a la campaña también si se quieren unir como una entidad privada que quiere unirse como patrocinador también al al a y patrocinar algún punto de entrega voluntaria nos pueden contactar entonces la página tiene bastante información también pueden ver un poco acerca de las casas de comigables y lo que hemos desarrollado y también la disponibilidad de productos elaborados a partir del polialuminio del envase reciclado que nuestro aliado capo bianco este fabrica entonces también hay un enlace ahí para que todos puedan puedan contactar y ver y cuáles son las opciones excelente entonces en el caso de los envases tetra pack después de utilizados estos deben ser aplastados enjuagados doblados y la tapa o sorbete introducirla dentro del envase correcto todas estas informaciones se pueden encontrar en la página reciclar en caja.com.de o que se convierte en una herramienta muy fácil y autodidáctica para obtener información sobre el valor del reciclaje así es en efecto nosotros hacemos la comunicación de que todos los materiales deben de ir limpios secos y aplastados el envase de tetra pack con el sorbete introducido si es un envase de porción o con la tapa colocada verdad si es un envase de litro y los demás materiales también sin residuo de alimento esto es para que en casa si nosotros guardamos 15 días y en 15 días vamos a ir a visitar el el punto de entrada voluntaria no nos vaya a generar malos olores en casa o nos ocupe mucho espacio eso es ese por esa razón es que nosotros pedimos que vayan limpios secos y aplastados y también que no se derrame ningún líquido en el cartón o el papel que también es reciclable y que si se contamina de orgánicos pues ya no lo recibe la planta recicladora entonces esa es la razón por la cual siempre decimos limpios secos y aplastados verdad así es así es entonces vamos a reiterar a nuestra audiencia en qué consiste esta iniciativa se trata de reciclar en caja punto com punto de o que es un sitio web para orientar sobre la importancia del reciclaje en nuestro país tetra pack es quien lanza reciclar en caja punto com punto de o información detallada didáctica sobre cómo dónde y por qué reciclar en nuestro país el lanzamiento de esta página de tetra pack tiene el objetivo de educar sobre la importancia del reciclaje quiere también motivar a la sociedad a separar residuos después del consumo para darles un uso nuevo en este portal además el usuario podrá accesar a horarios y ubicaciones de todos los puntos de recolección de tetra pack en nuestro país así como también enterarse de las iniciativas de la empresa que ha emprendido en el país a través de alianzas gubernamentales empresariales y con ong en esta página reciclar en caja punto com punto de o se puede también encontrar una guía práctica que nos muestra la manera correcta de separar residuos aprovechables cada material debe ser separado de manera independiente y dispuesto en lugares correctos para su procesamiento adecuado cuando entiendes tú gabriela que que lograríamos que una gran cantidad de la población asimile esta nueva cultura de manejo de los desechos porque todo se toma su tiempo si efectivamente todo toma tiempo es crear una cultura verdad es un aprendizaje nosotros como tetra pack lo que hacemos a través de estas campañas que que lanzamos de reciclar en caja punto com punto de o específicamente república dominicana es educación ambiental a través de la acción si yo empiezo por identificar lo que generó en casa identificar cuáles son los residuos que genero y cómo los debo de disponer informarme acerca de dónde los puedo ir a depositar esa acción se vuelve en una literalmente costumbre no es forma parte y pasa a formar parte de nuestra cultura y lo empezamos a a heredar a nuestros hijos en las siguientes generaciones puede que esta generación no sea la que cambie la realidad pero si las generaciones futuras y nosotros creemos que a través de la educación con a través de la acción verdad de hacerlo yo no de ver una presentación que es importante o ver un documental que es súper importante también sino que yo también empiece a generar esas acciones en casa y no hay que hacer nada más que identificar en casa qué es lo que generamos cómo lo debo de disponer y a dónde lo puedo llevar y eso empieza a cambiar el comportamiento de mi familia y empiezo a cambiar mi entorno verdad entonces creemos y hacemos esa inversión para que el dominicano pueda encontrar a través de las acciones simples de separar en casa los materiales reciclables esa cultura de recolección y reciclaje que es tan necesaria pues no sólo en república dominicana sino en todo el mundo en la región de centroamérica del caribe donde te trabaja forma parte de esta esta iniciativa y estamos comprometidos a seguir trabajando y a generar distintas acciones y alianzas verdad lo más importante es abrir esa puerta a aliados que quieran unirse a esta campaña e instituciones que quieran también puntos de entrega voluntaria o que quieran comunicar acerca de estas acciones porque al final es comunicando y es compartiendo esa ese conocimiento a través de de acciones específicas que vamos a ir cambiando la realidad actual pues muchas gracias gabriela y también a tetrapac por esta iniciativa que busca mayor conciencia mayor educación en la ciudadanía de nuestro país sobre esta cultura del reciclaje que es tan necesaria para la sostenibilidad de nuestro medio ambiente del planeta pues reiterarles a los amigos que se trata de reciclar en caja punto com punto de o todo corrido y ahí van a encontrar toda la información también es una herramienta muy fácil de usar esa autodidáctica de mucha utilidad para obtener información sobre el valor del reciclaje también pues extender una invitación a los interesados a que se sumen a las iniciativas de reciclar con las actividades y en alianza con con nuestro país gabriel algo más que agregar gracias e invitarlos a ustedes a que a que puedan también separar desde desde el hogar desde la oficina es es un ejercicio que nos enseña mucho y a buscar cuáles son esas opciones verdad y también estamos abiertos a a escuchar donde verdad donde se necesita más donde se requiere otro punto para poder generar esas alianzas así que muchas gracias por el espacio y y gracias por permitirme dar esta información importante para todos los dominicanos muchas gracias hemos conversado con gabriela vargas montenegro gerente de sostenibilidad de tetrapac sobre esta iniciativa de esta página web reciclar en caja punto com punto de o un lugar donde vas a encontrar toda la información sobre qué hacer dónde están los puntos de reciclaje la importancia de reciclaje y cómo reciclar gracias nuevamente gabriela gracias